Mucha gente en el área menor, Cabenagui, lo propio por Gonzalo Ríos también. Centro muy bueno de Rojas, el cabezazo, Mercado. ¡Gol! ¡Albert River! ¡Que acaricia el campeonato! A los 25 minutos, Gabriel Mercado. El de los goles importantes para quedar en la historia. De un club con historia. ¡River 2! ¡Kilmesero comienza a reivindicarse con su historia! ¡River, aquí en Núñez! De aquí de Núñez saldrá el nuevo campeón, pregunto. Gabriel Mercado a los 25 del primer tiempo. Para River 2, ¡Kilmesero! Gabriel Mercado, el autor del gol. Curiosidades que tiene el fútbol argentino. Al rey de la marca y de la concentración en defensa le hicieron un gol. Con dos cabezazos, como hace 50 años. La peina en el primer palo un jugador, en el segundo aparece otro. En este caso Mercado. Casi agachándose. Maidana primero. Mercado después. Para el 2 a 0 que establece una clara diferencia entre un equipo y otro. Y habrá que ver si esto se puede modificar. Ahora sí.